La verdad es que pensé que no me iba a venir nadie y bueno, yo qué sé, ya no espero nada, así que esto es un montón para mí y así es la fe, rincos a todo, a menos, por un rato y está bien, muy bien aunque siquiera nos sacamos daño Voy a volver a actualizar esta pasión contigo Ves que te sigo, sé que ves que te sigo No importa estar o confirmar si seguimos Te sigo, sé que ves que te sigo, pues No importa estar o quitar Por un instante si nos seguimos Solo estos ojos derrubó Ven por la noche y ven a cada rato Y así es la fe, rincos a todo, a menos, por un rato Y así es la fe, rincos a todo, a menos, por un rato Ven a cada rato y está bien, muy bien Yo qué sé, rincos a todo, a menos, por un rato Sé que ves que te sigo a vos, no importa estar o conmigo, si seguimos, te sigo, sé que ves que te sigo a vos, no importa estar o conmigo, por esta vez si nos seguimos. Te sigo.